En medio de un centro comercial que apuesta al mundo del glamour, a las grandes marcas en el vestir mundial, se instala una feria textil aymara que es casi una provocación, un téngase presente. Una veintena de artesanas provenientes de distintas localidades del interior, exhiben sus productos y sus ansias por el reconocimiento de los connacionales. La idea de esta expo textil es promocionar el trabajo de las textileras que lo hacen con mucha dedicación, mucho cariño y además es un trabajo totalmente artesanal, en donde ellas están constantemente haciendo sus productos. Tenemos chales, ufandas, hasta el vestido, ponchos y puntillas. ¿Y esto todo lo hace usted? Es que somos una agrupación, trabajamos veinte socios. ¿Veinte socios? De las ventas socias trabajamos en distintas formas, en palillos, en brochés y en telar. Una empresa asesora de la CONADI, Laera Azaguri, organizó la exposición y reunió a más de 16 organizaciones de mujeres que se dedican a la textilería aymara, esta vez en el Mall Sofri. Esto es un textil estará pequeño. Si tú ves y generas una marca de trapa acá, esto es lo que hay que poner en valor, porque esto no lo vas a encontrar en otro lugar ni en otro sector de Chile. Porque el textil, como lo dice, es un texto en sí. Un telar que se sienta al piso hay que tejer con bichuña. No es como este telar en pino, sino que en estaca se clavan cuatro fierritos, después se tela, después se teje. Y esta, la terminación, tiene que ser con agujita, porque por eso es caro este agujero. El trabajo textil aymara es valorado principalmente por los extranjeros, según señalan las artesanas, quienes están dispuestos a pagar lo que vale. La ven y dice, ay qué bonito y todo. Igual las valoran, porque saben que uno es como lana de alpaca, todo hecho manualmente y todo. Pero regular la gente, digamos que le gusta. Pero lo que es la gente extranjera, eso es lo que más le atrae la casa artesana, la lana, cómo lo hacen, los gringos, como se dice. Los gringos es el que cotizan más de estas cosas. Son más finas. Son más finas y... Y son más caras. Más caras, sí, eso se lo llevan los gringos. ¿Cuánto cuesta uno como este, digamos, que me gustó así? 80. 80 mil. Sí. ¿Cuánto trabajo hay acá? ¿Cuánto tiene? Harto trabajo, si lo pondríamos a... porque hay que tejer sentado esto. El telar original Aymara requiere bastante sacrificio para realizarlo. Además, la técnica es milenaria, según explican las consultoras que asesoran a las artesanas. Son estacas tiradas al piso, palos, palos, y acá tienes otros palos. Y ahí están las urdimbres, las tramas del tejido. Y ahí, de esta forma, y las mujeres sentaditas empiezan con una bichuña que es un palito que es tallado principalmente en huesito de llamo y ellas empiezan a trabajar de esa forma. Esa es la forma tradicional del tejido Aymara. Es un telar original. Exactamente. Entonces tú dices, esto es una tradición de mil años, fácilmente. Si tú vas al museo y miras, ah, se hacía igual. Y tú miras acá, son mil años. Una muestra a textil con técnicas milenarias que bien vale la pena conocer y valorar como parte de nuestro patrimonio. Y que decenas de artesanas aymaras se empeñan en mantener vigente, esperando el reconocimiento de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!